Se dice que en el mundo todos tienen un doble, así le ocurrió a Sabrina Sabrok, quien, por azares del destino, encontró a su gemela en redes sociales. Sabrina Sabrok saltó a la fama gracias a su incursión en la hora pico donde destacó como una de las tres sensuales modelos que engalanaban cada corte comercial del programa nocturno. La hermosa Edekan se podía distinguir gracias a su melena pelirroja y característicos atributos delanteros que sorprendían por su talla. Tras el final del show cómico, se destacó por continuar en programas de índole pícara como la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo para después saltar a la fama logrando un estelar en telehit de nombre En la cama con Sabrina. La polémica alrededor de su carrera artística se ha enfocado principalmente en su aumento de busto que la ha llevado a consolidarse como una de las mujeres con mayor talla de brasier. La joven ha declarado sentirse contenta con su delantera, incluso ha considerado participar en un récord Guinness. Otra que podría participar en la competencia sería Jelena Rupik, una joven serbia de 29 años que, según internautas, es la gemela de Sabrina debido a que cuenta con las mismas características. Al igual que Sabrok, Jelena cuenta con varias cirugías tanto en el rostro como en los senos y el trasero. Su popularidad ha incrementado gracias a sus exuberantes curvas y sexy apariencia que presume en redes, principalmente Instagram. Su relación con Sabrina se debe a que ambas son rubias, tienen características corporales similares, el rostro idéntico, se presumen con las mismas poses y hasta tienen gustos parecidos en su forma de vestir. Según el medio TV Notas, existe un rumor de que piensan reunirse para realizar un proyecto. La argentina Sabrina Sabrok, de 42 años, es conocida por su exuberante imagen y su estilo de vida, pues jamás ha ocultado su pasión por el sadomasoquismo y en participar en cine para adultos. Con información de TV Notas y Laura G. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments La argentina Sabrina Sabrok de 42 años, es conocida por su exuberante imagen y su estilo de vida, pues jamás ha ocultado su pasión por el sadomasoquismo y en participar en cine para adultos. Comentarios Powered by Facebook Comments